Gracias al Instituto, gracias al Dr. Sánchez Berzahín, a quienes nos están siguiendo a través de las redes en este foro, tan necesario y tan urgente en el contexto actual. Dos diputados y un sacerdote fueron los últimos secuestrados políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo metió tras las rejas en Nicaragua en los últimos dos meses. En un contexto de represión sin freno y luego de excarcelar y desterrar a 222 prisioneros en febrero pasado, el aparato sandinista ha mantenido el efecto de la puerta giratoria. El mecanismo para reconocimiento de personas presas políticas contabiliza actualmente 94 reos de conciencia hasta el mes de octubre. En Nicaragua, desde abril del 2018, que fue cuando estalló la crisis sociopolítica, por lo menos se han contabilizado 2.000 secuestrados políticos. Han entrado, han salido, los han regresado, los han sacado, los han desterrado y desnacionalizado. El mecanismo denuncia una nueva modalidad de celebración de juicios que se realizan sin el traslado de las personas acusadas al complejo judicial. Las audiencias se celebran a través de videoconferencias, sin la posibilidad de que el detenido tenga la comunicación con el abogado defensor de su elección. Le imponen defensores de oficio que son empleados de la misma dictadura y que casi dicen, este golpista que está aquí, este vendepatria, es mi defendido. La detención más sonada fue la del diputado de origen indígena Brooklyn Rivera, fundador del partido Yatama o Hijo de la Madre Tierra en lengua mízquita. Ocurrió el 29 de septiembre, el legislador estaba escondido en su vivienda ubicada en la ciudad caribeña de Bilwi, en el Caribe Norte, cuando un contingente policial irrumpió por todos los flancos. Rivera permanecía en su vivienda desde mayo, cuando regresó a Nicaragua de un viaje al extranjero, a pesar de que el régimen le negó el ingreso legal a su país, después de participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde vertió críticas contra el régimen de los Ortega y Murillo. Es decir, volvió de forma clandestina. Y de acuerdo con su hija, el legislador estaba siendo vigilado desde que regresó a su país de manera irregular, según lo establecen las normas que la dictadura ha aprobado. Al ser secuestrado, su diputada suplente, Nancy Enríquez, alzó la voz y corrió con la misma suerte. Está secuestrada. Ambos son señalados de traición a la patria. Y sus familiares no los ven desde que fueron privados de libertad. El jueves 5 de octubre fue secuestrado también el sacerdote Álvaro Toledo, horas después de que advirtiera en una homilía sobre los múltiples arrestos de sacerdotes de la diócesis de Estelí en el norte de Nicaragua, misma que encabeza el obispo Rolando Álvarez, secuestrado desde agosto del 2022. El párroco Toledo fue sacado a la fuerza de la Casa Cural en la ciudad de Ocotal. Toledo, junto a 11 sacerdotes más, fueron expulsados a Roma. En la lista de religiosos proporcionada por el régimen de Ortega no figuró, sin embargo, el obispo católico Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años por conspiración. Álvarez es el único sacerdote que sigue secuestrado hasta ahora y contra él se ha ensañado el régimen de los Ortega Murillo. El comunicado de la dictadura sobre esta expulsión señaló que los sacerdotes procesados por distintas causas partieron a Roma y serían recibidos ahí por la Secretaría de Estado del Vaticano. Un portavoz del Papa negó que la acción se tratase de un acuerdo con la dictadura nicaragüense y más bien señaló que desde Managua les pidieron que recibieran a sus hermanos sacerdotes. Al menos 10 de esos 12 sacerdotes fueron privados de su libertad por el régimen después de febrero de este año cuando se expulsaron a los 222. Ortega y Murillo con esta acción vendieron la idea de que se dieron o flexibilizaron en algo, pero en realidad lo único que hicieron fue quedarse en la misma posición que tenían hasta antes de secuestrarlos. Es más, este tándem siniestro, en lugar de ir reduciendo a los reos de conciencia, lo ha aumentado a más de 222, ya que a los 94 que se encuentran efectivamente tras las rejas, se suman más de 200 personas que tienen casa por cárcel. Una parte de ellos son familiares de los escarcelados o de quienes todavía se encuentran en prisión efectiva. Otras son personas que fueron detenidas por participar en procesiones o actividades religiosas de la Iglesia Católica que fueron prohibidas por la pareja diabólica en esa cruzada infernal contra quienes profesan esa religión en Nicaragua. Y si a esto le sumamos un número indeterminado de funcionarios del Poder Judicial que en la última semana han sido purgados por el vetusto tirano y su estrafalaria y patibularia consorte, a quienes se les ha decretado casa por cárcel, como la expresidenta del Poder Judicial, Albaluz Ramos, o la magistrada, Yadira Centeno, entonces hablamos de la multiplicación de peces gordos que hasta hace poco se creían intocables en la mafia sandinista y que ahora se enfrentan y viven en carne propia aquel dicho que señala mal pague el diablo a quien bien le sirve. En Nicaragua la puerta giratoria está vigente. Salen dos y entran cuatro. Liberan a uno y secuestran a tres. Ahora no importa si sos opositor o trabajas para la misma dictadura. Cuando en 2018 dijeron vamos con todo al estallar las protestas, se referían a que iban con todo y contra todos, contra los ajenos y contra los propios. Muchas gracias.